¡Hola queridos amigos! Voy a responder unas cuantas preguntas sobre mi tema favorito. ¡Restwing! Y pues vamos a hacer esto rapidín, rapidín. ¿Cuál es mi luchador favorito? Mi luchador favorito es The Miz por varias razones. Creo que la historia de su vida, su historia real me parece increíble. El hecho de que haya ido a WWE y nadie lo quería. Y a pesar de eso, logró triunfar en contra de todo pronóstico. Eso se me hace admirable. Y el hecho de que se casó con una vieja bien buenota como lo es Marvis. Entonces, yo creo que por eso The Miz es mi luchador favorito. ¿Tu lucha favorita de todos los tiempos? Pues bien, esa es una pregunta muy difícil de responder. Pero ha habido muchas. Undertaker vs. Triple H en WrestleMania 27 me gustó mucho. De hecho, en mi opinión creo que es mejor que la que tuvieron Shawn Michaels y Undertaker en WrestleMania 25. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi opinión. Así que... De hoy en día, pues sí diría que Undertaker vs. Triple H en WrestleMania 27 es mi lucha favorita de todos los tiempos. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es tu luchador favorito del pasado? Pues me gustaba mucho Batista. Batista fue un héroe para mí. Realmente me trae mucha nostalgia recordarlo. Y espero con muchas ganas que regrese a WWE. Es bueno verlo en películas como Guardianes de la Galaxia y James Bond. Pero yo lo prefiero en WWE. Quiero que regrese al menos para una lucha más. Solo una. Una, una. La siguiente pregunta es... ¿Qué luchador retirado te gustaría que tuviera una lucha más? Pues lo acabo de decir. Me gustaría que Batista regresara. También me gustaría que... Que regresara JBL. O Christian. Que me parece que son luchadores demasiado buenos. Que no tuvieron un... Digno retiro. Necesitan volver esos tres. Y necesitan retirarse con decencia. En una lucha en el restumenia. Que sea importante. La siguiente lucha es... ¿Cuál ha sido el momento más gracioso en WWE para ti? Pues bueno... Cuando las divas le lanzan pasteles a Santino Marela. Recuerdo muy bien ese momento. Y solté la cacajada, ¿no? Y pues sí, Santino Marela es un güey. El comediante por excelencia en WWE. Y sí, me sacó muchas risas. Y se lo tengo muy agradecido. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es tu luchadora favorita? Vamos a hablar de las féminas. Pues... Mi luchadora favorita de todos los tiempos ha sido Yip Torres. Creo que... Es la diva con la que... Más hice click. Por así decirlo. La... La apoyaba mucho cuando era... Campeona de las divas y... Y me pareció una... Una mujer... Pues encantadora, ¿no? Además de que está buenísima. Pues me gustaba su estilo de lucha y... Y... Y hacía buenas promos. Es una diva que hacía muy buenas promos y... Y eso es difícil de encontrar. La siguiente pregunta es... ¿Qué luchadores o divas te desagradan más en la actualidad? Pues luchadores, fíjate que... Que es raro que... Encuentre a alguien que... Encuentre a alguien que... Me desagrade. Creo que... Daniel Bryan me parece alguien muy sobrevalorado y... Y por lo tanto, pues me cae mal. A nadie le... Le caen bien los sobrevalorados. Pero... Ya... Ya ha pasado mucho tiempo desde que Daniel Bryan... Ha sido un luchador importante. Así que, pues realmente ya se me quitó el... El desagrado a Daniel Bryan. Y... Y hasta me da ya lástima. El pobre güey que... Que solo regresa para una lucha y ya se lesionó de gravedad. Ah... Pues de hecho no. Actualmente... Podría decir que... Ningún luchador me desagrada. Todos me caen bien. Seth Rollins me cae mal, pero... Dentro del... Del personaje, ¿no? Porque... Realmente pues hace un buen trabajo. Y... Y sí. Realmente no me desagrada a nadie. Pero de las divas hay un... Hay un buen de divas que me caen mal. Charlotte, Brie Bella, Alicia Fox. Son personas que... Que ven la tele y... Arrobo la cara. Realmente no la soporto. O sea, son... Charlotte... Es una copia barata de Rick Flay. De por sí nunca fui fan de Rick Flay. Siempre me cayó un gordo Rick Flay. Y ahora ver a su hija... En televisión, pues es... Es una pinche tortura. Brie Bella, pues ni que se diga. Esa mamada de Brie Mould. Y... Come on. ¿Cómo grita eso? Y Alicia Fox. Pues Alicia Fox simplemente... La boquean de la mierda. Me gustaba Alicia Fox en el 2010. Cuando era campeona de divas. Pero actualmente... No pinta nada. Yo la neta despediría a Alicia Fox y a Brie Bella. Y a Charlotte, pues... Pues ni pedo, ¿no? Solo está en WWE por su padre. Ni cómo despedirla. Eso me parece muy injusto, la verdad. Pero, pues... Ni vergas. La siguiente pregunta es... ¿Cuáles son tus luchadores favoritos que no sean de WWE? Pues de... Por ejemplo, de TNA me gusta mucho Matt Harry. Matt Harry. Ah, no, este es Jeff Harry. Matt Harry es uno de mis luchadores favoritos. EZ3. Tigre 1. Drew Galloway. Rockstar Spot. Se me hace un luchador muy simpático. De Ring of Honor. O en general de... De empresas independientes. Me gusta mucho AJ Styles. AJ Styles es un güey muy cabrón. Me encanta, me encanta. También está... Los Junk Boxsters. Chris Sabin. Roderick Strong. Me parece increíble. De Lucha Libre Mexicana, pues... Puedo mencionar al Cibernético. A Místesis. A Rey Misterio. A Brian Cage, que no es mexicano, pero... Está en... En empresas mexicanas. Es un muy buen heel. Y... Y a La Parca. Que es mi luchador favorito de... De todos los tiempos de... De México. La Parca, sin lugar a dudas. La siguiente pregunta es... ¿Cuál crees que es el mejor? ¿Mejor heel o mejor face? Mejores heels... Pues yo creo que está entre... Randy Orton, JBL y The Miz. Creo que no ha habido mejores heels que ellos. Y Faze, pues... La Roca. Y Daniel Bryan. Que son güeyes que... Se ganan al público. Tienen al público comiendo de su mano. Y... Y también podría... Decir que... John Cena. Porque a pesar de que... Muchos güeyes... Abuchan a John Cena... John Cena... Tiene... Una fanaticada muy... Muy fiel. Demasiado fiel. Y... Y eso es de admirarse. Así que sí. La Roca. Daniel Bryan y... John Cena. Los mejores face. La siguiente pregunta es... ¿Cuál consideras que es el luchador más... Sobrevalorado de la historia? Pues... Yo diría que Undertaker... Y... Daniel Bryan. Me parece que los push que recibieron... Fueron innecesarios. Pero bueno, es mi... Mi opinión. Vamos a seguir. La siguiente pregunta es... ¿Cuál consideras que es el luchador más... Infra... Invalorado? Pues hay muchos... Zack Ryder... Lo que... Lo que la WWE le hizo a Zack Ryder... No tiene perdón. Es un güey que fácilmente pudo ser... El reemplazo de John Cena... Como la cara de WWE. Yo la neta pensé que Zack Ryder... Lo iba a lograr. Que iba a convertirse... En la nueva leyenda... En esta era moderna... Con todo eso de... De las redes sociales. Y es que a Zack Ryder... Le quedaba muy bien eso. Pero... ¿Cuál fue el problema? Un güey narizón... Llamado Triple H... Que enterró a Zack Ryder. Y me parece... Muy injusto eso. Pobre Zack. A otros... Que fueron... Infravalorados... Pues... Lucky Cannon... Me parece... Que fue un gran desperdicio. Creo que con este güey... Con Lucky Cannon... Pudieron haber creado... Un heel... De proporciones... Nivel Dios... Ese güey se hacía odiar... Como muy pocos lo hacen... Era uno en un millón... Y lo despidieron. Yo opino que... Debió haber un pedo ahí... Entre la empresa, ¿no? No... No es ya gratis... Que despidan a un güey... Tan carismático... Como Lucky Cannon... Debió tener un pedo... Con alguien importante... Y por eso lo corrieron... Ah... Otros que se me vienen a la mente... Pues... Paul Barchu... También... Muy buen heel... Y lo mandaron a la verga... También me... Me llega a la mente... William Regal... Sheldon Benjamin... MVP... Jack Swagger... En la actualidad... Booth Dallas... Son luchadores que pueden ser... Grandes leyendas... Pero por A o por B... Los mandan a la verga... Y bueno... Supongo que así es la vida... Eh... Es algo que a lo mejor... No se puede evitar... Así es la vida... Ah... La siguiente pregunta es... ¿Con cuál diva... Te gustaría tener relaciones sexuales? Pues... Ah... Y... Y Doris... Me... Me encantaría... Podérmela tirar... Emma... Es una mujer que me excita mucho... Y... Maris... Melina... Ah... Paige... Summer Ray... De hecho tuve un sueño con Summer Ray... Donde... Summer Ray se sentaba arriba de mí... Y pues ya se imaginarán... ¿No? Y... Y... Pues sí... Cualquiera de ellas... Pues me gustaría... Hacer las mías... Pero bueno... Eso solo será un pinche sueño... Eh... La siguiente pregunta es... ¿Qué opinas... De... De... El mind event... De... El posible mind event... Entre la triple amenaza de The Shield... Pues yo opino que esa lucha se va a hacer de a huevo... Tiene que... Que ser... Es un mind event que genera mucha... Mucha emoción... Mucha curiosidad... Y pudimos haberlo visto en Restomania 32... Pero... Pero no se hará por la lesión de Seth Rollins... Pero... Tal vez en Restomania 33 lo veamos... Y... Y fíjate que yo... Yo quiero que esa lucha la gane Dean Ambrose... Soy un gran fan de... De Roman Reigns... Pero si se hace la triple amenaza... Entre los miembros de The Shield... Yo quiero que gane Dean Ambrose... Porque la neta... Dean Ambrose... Fue... Es... Y será el mejor de los de The Shield... Quiero que gane Dean Ambrose... Quiero que gane Dean Ambrose... Pero ya veremos... Ya veremos... Y bueno... Creo que... El video ya se alargó mucho... Vamos a dejarlo... Hasta aquí... Y... Y gracias por verlo... Gracias por su atención... Suscríbanse... Comenten... Denle like... Comenten lo que... Ustedes opinen... Quiero saber su opinión... Y... Nos vemos en el... Próximo video... ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh,